Hola amigos, buenos días. Vamos a revisar las noticias que han llegado este día para los próximos eventos que saldrán el jueves esta semana. Que son en su mayoría de Final Fantasy XII y bastantes noticias acerca de las recompensas que tendremos por el aniversario. Vamos a echarle un vistazo rápidamente aquí al mantenimiento que comienza el miércoles a las 9 y termina el jueves a las 3. Revisen bien su horario para que no les sorprenda. Por acá, un vistazo rápido. Tenemos la tienda de intercambio de las monedas para Bani Penelo. Ya saben que podemos obtener ya sea la unidad por 160 monedas o su prisma por 40 monedas. Después, el ticket de 20% garantizado. Ya saben que se necesitan 4 para obtener un rainbow con 20% de que nos toque Penelo o Ban. Por acá, el ticket de intercambio para obtener ya sea a Penelo o a Ban, el que ustedes quieran. Se obtiene en el último step up, el de $25,000. Por acá, aquí tenemos noticias interesantes y muy buenas. Ya que nos darán un par de monedas, como lo hicieron anteriormente en el banner de Final Fantasy VII. Pero esta vez nos darán monedas para intercambiar por todas estas unidades. Que son, digamos, los protagonistas de la historia de Brave Exvius. Van desde Pyroglash y Alaswell hasta el Mystical Alaswell. Podemos obtener la unidad o su prisma. Enseguida vamos a ver cómo hacemos esto. Aquí. Habrá un login que durará 14 días. El día 1 nos darán esta moneda, que será la moneda de unidad. Y en el último, penúltimo día, mejor dicho, nos darán esta moneda, que será la moneda de prisma. Para obtener cualquiera de las unidades que vimos anteriormente. Y, pues, en este login nos darán muy buenas recompensas. Nos darán tickets, lápiz. Nos darán un ticket de 5 estrellas y X. Y hasta nos darán un Thrustmoggle de 100%. Serán muy buenas recompensas en 14 días. Y, pues, espero que no les falte ni un día para que completen todas las recompensas. Por acá, el despertar de habilidades para Elena, Morgana, Sacrishit, Charlotte y Sol. Las estuve revisando un poco. Aquí también tenemos habilidades latentes para Kimono Fina. Y puedo decirles en general que no, así en una vista rápida, no son grandes mejoras. No nos indican la de Sol. No aparece aquí. Así en general no son grandes mejoras para estas unidades. Creo que, no sé si Sol es la que obtiene mejores despertares. Pero ya veremos cómo quedan al final del próximo jueves. Aquí tenemos la unidad de introducción para Seeker of Freedom Band. Podemos ver, ya saben, su estallido límite. Las veces que quieran, por si no lo tienen. Tenemos las botellas de energía, lápiz y algunas cosas. Por acá, el evento de Kimogurri. Donde la unidad gratuita esta vez será Fran. Y su Super Thrustmaster y Thrustmaster serán buenos. Ya que tendrán mata bestias y tendrán mata aves. Su Super Thrustmaster es un arco con 164 de ataque a dos manos. Y su Thrustmaster será una materia que aumenta la magia y el ataque en 30% cuando se equipa un arco. Algunas de sus habilidades que no son muy significativas. Aquí tenemos las monedas que obtendremos para cambiar con el Ray Moguri. Estos sombreros y arma, la verdad, no se ven muy buenos ni siquiera para jugadores nuevos. Y no los recomiendo mucho, la verdad. No tienen ni siquiera habilidades especiales. Por acá, las monstruos que nos darán algo de bonus. Y las unidades que nos darán el bonus. Por supuesto, las tres unidades nuevas. En su forma de 7 estrellas darán 200%. En 6 estrellas, 100%. Y por acá, el resto de unidades viejas. Tres unidades de 7 estrellas darán 75%. Y también la unidad nueva, que es Rex. Y después, pues, el resto de unidades más viejitas. Por supuesto, darán menos bonus. Aquí tenemos el banner completo. Podemos obtener, ya saben, los tickets de 5 estrellas garantizados. Y también los mapas de Kimoguri. Por acá, tenemos el banner. Con estas unidades que... Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Ban es el mejor breaker que puede haber ahorita en el juego. Por bastante diferencia. Es muy extraño que hayan hecho esto dos semanas seguidas. Entonces, en la primera sacaron a Fina. Y que hace muchísimo daño. Hace el doble de daño que Ace. Y ahora, en esta semana, sacan a Ban. Que prácticamente... Pues le quita el primer lugar a Lakshmi Lit. Hay mucha diferencia entre ambos. Ban tiene... Se especializa en breaks muy altos. Pero también se especializa en evasión. Para él mismo, por supuesto. Y para el resto del equipo. Da bastante mirage. Es definitivamente el mejor breaker. Aquí tenemos los banners. El de 12.000 y el de 25.000 lápiz. Aquí una innovación. Por supuesto, esto ya estaba en la versión japonesa. Pero aquí, por cada... Por cada invocación de 5.000 lápiz. Por cada 10 más 1. Tenemos la oportunidad de ganar... Uno de estos elementos. Tickets. Moguris. Aquí nos explica que... Podemos ver... Los detalles al presionar en cada icono. La probabilidad de obtener cada uno de estos para todos es... Es la misma. Pues bueno, que se envían directamente al... Al correo dentro del juego. Y que algunos tickets tendrán... Tendrán... Fecha de caducidad. Así es que bueno. Ahí estén atentos por si hacen esas invocaciones. Aquí tenemos a Van. Su Super Thrustmaster es muy bueno. En caso de que no tengan... El Super Thrustmaster de Sean. Esta también es... Muy similar. Activa... Evasión a ataques físicos. Y aumenta... La probabilidad de ser atacado. Es muy... Muy buen Super Thrustmaster. Y su Thrustmaster normal. Es una materia... Que no explica parálisis. También da evasión a ataques físicos. Debe ser bastante alta. Y también... Aumenta el equipamiento de ataque. Cuando se equipan... Dos armas de... De una mano. Su cooldown es muy interesante. Ya que activa... Evasión para todos los... Todos los aliados del equipo. Y se activa nuevamente... Por tres turnos consecutivos después. Es muy interesante. Muy... Muy buen cooldown. Por supuesto sus breaks. Y también... Reduce resistencia a fuego. A un enemigo. Para Penelo... Habrá mejoras globales. Es un atacante mágica. Super Thrustmaster es... Una ropita. Con magia de 71. Y activa una habilidad... Que da magia 40%. Su Thrustmaster normal. Es una materia... Que da 40% de magia. Y aumenta el equipamiento de magia... Cuando se equipa un arma... A dos manos. Por acá... Algunas de sus habilidades. Cooldown. Vamos a ver este... Que tiene mejora global. Ardor. Reduce la resistencia a fuego. Y hace daño de fuego a un enemigo. Y aumenta el daño de sus habilidades. Por acá tenemos a Rex. Que será una especie de tanque. Muy sencillo. Su Thrustmaster es un accesorio... Con 30 de espíritu. Y que activa una habilidad. La cual nos hace recuperar HP y MP... Cada turno. Bueno, ese ha sido el banner. Por acá hay otras noticias. Aquí tenemos... Un banner de... 11 Rainbow garantizado por 10.000 Lapis. Que además nos da un Super Thrustmoggle. Super Thrustmoggle. Perdón. Este estará disponible a partir de lunes. Considérenlo si les interesa invocar aquí. Y la última noticia es muy buena también. Más recompensas por el aniversario. Serán dos banners. Donde podemos obtener unidades de 4 estrellas para arriba. 5 estrellas también, por supuesto. Un 10 más 1. El primer banner estará disponible el 23 de este mes. Y el segundo banner estará disponible el 6 de agosto. Así que... Considérenlo en sus invocaciones. Por supuesto, para el primero... Serán incluidas unidades disponibles hasta el 23 de julio. Y para el segundo... Serán incluidas unidades... Que fueron añadidas hasta el 6 de agosto. Por supuesto, solamente se puede invocar una vez cada banner. Así es que ahí... Considérenlo. Y pues bueno amigos, estas han sido las noticias. Espero que tengan suerte en sus invocaciones. Y que puedan obtener a Van. Ya que es de las mejores unidades del juego. Es el mejor breaker, como les digo. Espero que puedan obtenerlo. Y pues bueno, estas han sido las noticias esta vez. Nos vemos en la siguiente oportunidad amigos. Muchas gracias. Hasta luego.